...en América Latina... ...Gocchini... ...Trocero... ...Cuidado, cúbelo... ...Acá adentro... ...Gol... ...Gol... ...Independiente 1... ...Universidad Católica 0... ...Bujamini... ...Y la pelota... ...Chuavemente... ...Hasta el fondo de atrás... ...Bujamini en la altura... ...Una adelantada de Trinosa... ...Y otro lateral... ...Para el equipo cruzado... ...Neira... ...Y bueno, ¡Gol! 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 rebota en el defensa la pelota y se clava en un ángulo lejos de la cancha de fernet el autor del pase fue ahí está de la apertura